¡Muy buenos días! A continuación vamos a conocer el primer número favorecido para este día. Este es el 88, segundo número suerte. Este es el 17, tercer número ganador, atentos. Este es el 67. Reitero con gusto los tres números ganadores, 88, 17 y 67. Continuamos la diversión de este sorteo multiplicando tu dinero, cuatro mil veces tu inversión con premiados y mil veces con premios. Jugadores, les recuerden nuestra responsabilidad, tomar el distanciamiento social en todos los comerciales autorizados. Suerte porque conocemos el primer número ganador, primer dígito, dos, segundo dígito suerte, atentos. Dos, primer número ganador, 22, conocemos el segundo número ganador, primer dígito, cinco, segundo dígito suerte, jugadores, uno, segundo número ganador, 51. Reitero con gusto los dos números ganadores, 22 y 51. Señores, ha llegado el momento, tanto has estado esperando para hacer de tus sueños una realidad con la diaria. Les recuerdo que por la inversión de cinco lempiras, usted estaría ganando 60 veces de inversión. Suerte porque conoces el primer dígito. Seis, segundo dígito suerte, cinco, número ganador para la diaria, 65, con su símbolo de sueños pintura. Otros números que le relacionan son el 59 y el 99. El cuadro del cuerpo lo podemos encontrar en el codo derecho. Mucha suerte, jugador, si usted invirtió para más uno. Y este es el tres. Número ganador para la diaria, 65, con su símbolo de sueños pintura. Y para más uno, 65 más tres. Muchas felicidades. Jugadores, les recuerdo que hoy es noche millonaria y se encuentran en juego 3 millones 500 mil lempiras y con su jugador en 7 millones de lempiras. Vive tu sueño con nuestro superpremio porque el loto te cambia la vida. Y tu suerte lo sabe.